Hace 20 años un grupo de futbolistas hizo historia en la disciplina de fútbol de los Juegos Nacionales que se celebraron en Punta Arenas en el año 1995. En esa ocasión los dirigidos por Uber Vinda se llevaron el certamen de manera invicta y marcaron un hito en la historia del fútbol generaleño, pues desde entonces no se logra una medalla en esta disciplina. La clave para ellos fue el arduo trabajo que se realizó y también una estrategia muy buena para preparar el aspecto mental. Trabajamos 4 y 5 veces a la semana, les metí pesas, les metí de todo. Había un problema en Juegos Nacional de que siempre llegaba uno y le metían forros, gente grande y todo eso, y los carajillos se chicalaban. Entonces yo dije, aquí lo que hay que hacer es foguearlos con gente fuerte, vieja, y los metimos a un campeonato aquí, a nivel regional. Aquí en esta cancha jugamos varios partidos de tercera división, cantonal y todo eso. Para que ellos se... Y yo les decía, no se preocupen si pierden. No, no, lo importante es lo que estamos preparando para cuando vengan las eliminatorias. Y así trabajamos con esa mentalidad de siempre ganar y trabajar. Y los muchachos respondieron y todo el mundo entrenaba. Y si no podían a una hora a las 5 de la mañana yo los tenía ahí en el polideportivo. La hazaña llenó de fiesta a todo un cantón, que en ese momento no contaba con tantas facilidades tecnológicas ni tenía la inmediatez de las redes sociales, por lo que la noticia no llegó al instante, pero cuando lo hizo marcó un antes y un después en la ciudadanía. Bueno, porque cuando eso todavía no había las facilidades que hay ahora, ¿verdad? Pero por algún medio, por una emisora, yo estaba en mi casa y yo no los pude acompañar a ellos a Punta Arenas, ¿verdad? Pero cuando yo me di cuenta que eran campeones, que eran campeones, y eso era, papeles de ledón, eso era una alegría a todo el mundo. Para mí fue duro, fue duro, porque cuando eso lo que tenía yo era una moto, cuando eso no estaba el tránsito, los tráficos tan exigentes, y yo me traía los tres, digamos, ellos dos, a entrenar. Y que ya después les di la moto, me emprendieron a manejar y les di la moto y se venían porque ahí por el cerro a caminar. Los mismos jugadores son conscientes del sacrificio que se tuvo que hacer en esa época para lograr los objetivos. Sin embargo, agradecen ese sacrificio, pues los ayudó no solo a campeonizar, sino también a mejorar en muchos aspectos de su vida. Las cosas, sacrificios a nivel personal, sacrificios a nivel deportivo también, todos éramos muchachos chiquillos, muy disciplinados, la verdad. Entrenábamos a las cinco de la mañana todos los días con mucha disciplina con el profesor Don Uberlindas. Cosas que le quedan a uno para el resto de la vida, aprender que las cosas no son nunca fáciles, que las cosas cuando usted quiere obtener grandes resultados, tiene que tener grandes esfuerzos. Y eso, la verdad, que yo creo que a todos en esta generación nos marcó, tanto a nivel personal como profesional, nos ha servido para crecer como personas. A mí en lo personal, no seguí ligado al deporte, estuve un tiempo por aquí con el equipo de Pérez Celedón. Luego, por esas cosas de la vida tuve que ligarme y seguir mi carrera profesional, pero también en el plano profesional eso me marcó y me enseñó que las cosas con disciplina y con esfuerzo, usted va a lograr grandes frutos. También sirvió de homenaje para aquellos jugadores del equipo que fallecieron durante el transcurso de estos 20 años. Sí, él estuvo con este equipo en Juegos Nacionales y lamentablemente hace 18 años y ya casi dos meses de que se nos ahogó en Dominical. Tal vez usted recuerda de dos abogados que hubo en la corte, él trabajaba en la corte y se fueron, era un 12 de octubre que los trasladaron para el lunes siguiente y se fueron a disfrutar ahí en la playa. Viera que fue una sorpresa cuando a mí me dijeron que viniera porque le iban a hacer este reconocimiento y al ver a los chiquillos, compañeros de él, ¿verdad? De ahí uno vuelve a revivir todo. Uno se imagina él estuviera aquí, que bueno, tantas cosas, pero de ahí hay que darle gracias al Señor que ahí va uno saliendo cada día. El encuentro de esta generación tuvo lugar en la Plaza Marsella en General Viejo.